Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a ver si podemos conseguir a la posoliva, así que sin más preámbulo, vamos. Bueno, la posoliva no va a ser planta de temporada, estoy muy seguro de que no, porque salió en la mitad de esta temporada de los campeones. Bueno, en este caso la posoliva es como la pera zombidita, plantas idium que no pertenecen a ninguna temporada. Bueno, succionamos a algunos zombies, creo que la posoliva me ayudaría mucho en los últimos batallones. Me ayudaría con batallas que se me complica demasiado. Pero bueno, la verdad no sé cómo los jugadores pudieron conseguir a la pera zombidita. Pero bueno. La verdad no sé cómo ganarme estos paquetes de semillas de la posoliva. La verdad posoliva es una planta difícil de conseguir. Al igual que lanzaguisante sombrío, pringoso, tiraguisantes y carnívoro. Y pera zombidita. Porque la verdad yo nunca conseguía estas plantas. Bueno, yo nunca me conseguí al tiraguisantes ni al guisante carnívoro, ni a la pera zombidita. Porque son difíciles de conseguir. Pueden verlo en mi almanaque, lo mencioné en algunos videos. Bueno, se me hizo muy difícil conseguir a estas plantas. Pero bueno, ya tengo al lanzaguisantes pringoso. Y también al lanzaguisantes sombrío. Bueno. Antes no me los podía conseguir porque estaba muy difícil. Pero bueno. La pera zombidita nunca me la pude conseguir. Porque yo dejé el juego sin saber que podía conseguir más plantas. Creo que dejé de jugar desde la temporada de... De vaina de soja. Porque, bueno. Yo esperaba que saliera la iluminamenta. Porque era la última menta que... Que podía conseguir. Pero no fue así. La verdad yo no me esperaba una menta... Que sea así, Dium. Bueno. Vamos a darle un poco de duración a este video. Porque la verdad... Este video quedó tan corto... Por las pocas banderas que me salieron. Lo que sea así, ¿verdad? Lo que sea así... Hoy vamos a hacer el viergue en una pena. Y no me molesta. Pero no me sino me dejé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, se me hizo tan largo este video, pero bueno, espero que les haya gustado, si eso sí denme like y suscríbanse y compartan el video con sus amigos y adiós. ¡Suscríbete!